Ve a esa muñeca Ve a ella Oye, ¿qué estás grabándome? Claro ¿Y por qué me estás grabando otra vez? Tú sí que me has grabado como 30, 100 videos, no sé cuántos videos que me has grabado ya ¿Qué más quieres? Es que quiero saber, quiero hacerte una pregunta ¿Qué pregunta? Tú no estabas haciendo un sorteo de una cena, estabas sorteando un bikini Sí, ¿y por qué quieres saber eso? Para participar Ah, tú vas a participar Claro, ¿sí puedo participar o no? Pues sí, sí puedes participar Bueno, ¿y cuánto es entonces? El sorteo lo voy a hacer de aquí dentro de unas dos semanitas Ah Sí, es que estoy viendo qué seguidor más sigue compartiendo más mis videos y dándole más me gusta a todos los videos Pero se han compartido, se han compartido Sí, sí, solo que estoy viendo el que está sumando más porque hay mucha competencia y pues El que más lo sigue haciendo es el que va a quedar en primer y segundo lugar ¿Y yo también puedo ganar? Claro, pero tú no has compartido ningún video mío Sí ¿Y tu primo? ¿Mi primo? ¿Mi primo? ¿Él también? Eso se la estudia Ya, pues ñaña Chuta, déjeme estudiar ñaña Estoy estudiando para... para... Que se cocine ahí en esta misma agua se cocina, se seca el agua y ahí mismo se fría Ah, ahí mismo se seca el agua Claro, aquí mismo tiene que secarse el agua ¿Y con el aceite de ahí? Y esto echa grasita, pues con esta misma grasita Se fríen Se fríen Uy, está rico eso Acá están las papas hirviendo para hacer la menestrita de papas Oye, ahí no se gata mucho, ¿no? Ah En esto no se gata mucho ¿Cuánto más o menos han gastado ahí en ese plato? ¿Cuánto más o menos? En las papas... En la menestrita como unos... Unos 75 centavos Nada más En la longaniza, la longaniza es lo más caro En la longaniza sí me costó como... 4.50 ¿Qué dice que con menos de 10 dólares vas a... Claro, con unos 5 dólares, 6 dólares ya está ¿Para cuántos platos? Para unos 4 platos, 5 platos Ah Es que aquí me queda bastante, o sea, esto... Me queda y me sobra para la merienda No Cuanto almuerzo y merienda, sí ¿Cuántos pedacitos le pones a cada plato? Dos Unos, dos, tres pedacitos Ahí te sobra para la merienda Sí La menestra igual me sobra para la merienda Y si se acaba la longaniza, la merienda fría un trocito de carne o de pollo Sí, es barato, ¿no? Sí, es barato Es que yo soy una mujer ahorrativa Cocino yo porque cuando pido el express me sale carísimo ¿Cuánto? ¿Qué se pide comida express? Claro, también pido comida express ¿Qué hay de comer express? Hay de todo, hay de todo Todo lo que quieras pedir Ah, ya va a pedir entonces ¿Qué vas a pedir? Pero para usted nomás, no para el vago de su primo No, pues yo tengo que preguntarle a él que quiere comer Si él quiere eso, ahí yo como eso No, pues no, yo... Pidamos un express para las meriendas Pero vas a preguntarle que quiere Oye, pero, oye, yo te pago a ti ¿Qué quiere comer para la merienda? A ver, yo le pago a usted, yo le pago a hermano, le va a estar pagando Tengo un ceviche de concha con arroz marinero para recargar ¿Qué? ¿Puedes recargar? ¿Recargar qué? Recargar la máquina, pues A mí te dice que recargarla, ¿cómo es? La máquina del cerebro No, tú eres mal pensado ¿Qué máquina piensas tú? Ah, eso, ya está bien Tú eres mal pensado ¿Seguro que quieres recargar la máquina del cerebro? La máquina del cerebro, ñaño, sí ¿No es otra máquina? No, no pienses más alto Ah, ya, 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 ya ¿Qué vamos a mandar a pedir? Vamos a mandar a pedir Para la merienda Un ceviche, sí Yo también tengo ganas un ceviche y unas conchitas asadas Y para mi primo, el arroz marinero Pero eso paga tú, yo pago, yo te pago el tuyo Claro, pues Con full porciones de aguacate Yo te pago el aguacate Por aquí mal me llame un ceviche Si te pago el aguacate Por aquí, me llame un 이유 Y me llame de guacate A ti te pago el aguacate Al ti te pago el aguacate ¿Cuál es cierto? Pues a mí me llame la máquina ¿Cuál no es este que así? ¡Mmm! ¡Mmm!